El recambio del básquetbol argentino, tanto hemos hablado sobre eso hasta que Manu Ginóbili se acerca a su retiro, ya dijo adiós a la selección, Chapo Unocione también y otros tantos, pero por suerte de Bar del Plata, de Estados Unidos, porque se formó allí, Pato Garino vino a dar aire fresco. Un fuerte aplauso para él, bienvenido. Gracias. Tantas veces hablamos de eso, Patricio, y veíamos que los muchachos, los más grandes de la historia de la Generación Dorada, se iban yendo, porque bueno, el tiempo lamentablemente pasa, y entre otros apareciste vos, con un salto espectacular, porque no solo apareciste en la selección, ganando minutos, jugando minutos importantes, sino en el último año ya, consiguiendo equipo en la NBA, que era tu sueño, habías estudiado en la Universidad de Estados Unidos en Washington, y ya me dijiste recién, lo cual me dejaste muy tranquilo, tengo dos años más en Orlando Magic. Entre el ratón Mickey y para jugar un rato ahí en Orlando. Sí. Qué experiencia, ¿no? La verdad que cómo se fue dando todo en mi carrera, fue todo abrupto, y casi hasta me sorprendió a mí mismo, ¿no? Yo empecé con la selección el año pasado, ante año pasado. 2015, México. El 2015, la clasificación a los Juegos Olímpicos, que yo fui con expectativa muy nula casi, porque fue mi primer año en la selección, había muchos chicos de mucho nombre, que ya tenían experiencia, ya habían jugado, y mi posición estaba casi bien tomada. Pero bueno, justo se dio que quedé, tuve muchos minutos en el preolímpico, tuve un año más de universidad, y este año pasado para Río, con la misma esperanza de quedar, pero nada definitivo. Y bueno, gracias a Dios tuve muchos minutos en Río, un buen protagonismo. Y bueno, después de ahí llegó la noticia de San Antonio, mi primer año profesional, siendo la NBA, y más que nada en San Antonio, fue un sueño cumplido totalmente. Y después Orlando. Y después Orlando, esa fue la... El que te hizo debutar oficialmente, ¿no? Exacto, la frutillita del postre con Orlando. Ahora, Pato, ¿te genera cierta presión heredar lo que sería la generación dorada, venir a formar parte después de tantos jugadores que también le hicieron a la selección argentina? ¿Es una presión? No sé si presión, como la palabra lo dice. La presión existe en todos los partidos, sea quien sea. Nosotros teníamos la misma presión en México, clasificamos a Río. En Río había presión de ganar y llegamos bastante lejos. Y somos conscientes de que va a haber un recambio, que va a tratar de llevar un tiempito, digamos, que no vamos a hacer la generación dorada de un día para el otro. Y va a ayudar a encontrarnos, conocernos, tener esa química como equipo. Pero la presión de ganar está en cualquier deporte, con cualquier jugador. Bueno, lo hablábamos con Chucha Casuso y nos decía, nosotros vivimos un momento único en el deporte argentino, por los tenistas, por los jugadores de básquet, por los jugadores de la selección argentina de fútbol. ¿Coincidís con eso? Que a lo mejor no se repita nunca más. Somos un país muy exitista, pero creo que con la generación dorada, el legado que ellos han dejado, creo que ellos educaron a los hinchas del básquet. Vos lo veías en Río, nosotros estábamos abajo por 20 puntos contra Estados Unidos y la hinchada seguía cantando, alentando. Creo que con el tema de básquet es distinto a otros deportes, que los hinchas se dan dando cuenta que es un recambio, que va a venir en otro tiempo y creo que nos van a tener mucha presencia. Patricio, ¿cuánto tiempo necesita un jugador, un argentino, que va a la NBA para adaptarse, para decir, bueno, lo estoy creyendo, esto me está pasando a mí? ¿Convencerse de que se va a quedar ahí con un tiempo largo, que puede ser figura y rodearte con los más grandes de un deporte que, bueno, es el segundo o el tercero en el mundo? Es difícil saber cuánto le lleva a cada uno. Creo que depende... ¿Y la voz en este caso? A mí la oportunidad me llegó medio a lo último, que estuve 10 días en Orlando y me sentí muy cómodo, no me sentí ajeno. Venía de la D-League, de la Liga de Desarrollo de Estados Unidos, que tenía un poco de miedo a ver cómo era el cambio de nivel, de pasar de una Liga de Desarrollo a directo a la NBA, no sabía cómo iba a ser ese cambio. Pero honestamente me sentí muy cómodo, a pesar de no poder meter un puntito, que eso viene aparte, que era un saborcito amargo, pero me sentí como que estaba jugando bien, cómodo, que me dio buena confianza, y eso está en la cabeza de uno, ¿no? Eso depende de cuánto estás, quién te dirige, te da la confianza, pero personalmente me sentí muy bien. Garino, recién le decíamos a Alfredo Graziani que a todos nos hubiese gustado jugar un partido de fútbol profesional. Yo me imagino ahí con los Orlando Magic después de una victoria, lo veo a usted entrando en una discoteca, escuchando a Romeo Santos, con una piña colada en la mano. ¿Cómo se celebra ahí en Florida, cómo se celebra en Florida un domingo de básquet después de la victoria? Porque a todos también nos gustaría tener 20 años de pinta y una noche de victoria. ¿Cómo es el festejo en Florida de un basquetbolista? Mira, honestamente estuve 10 días nomás en Orlando y no pensé tanto en el festejo todavía. ¿Qué tal en Washington que ahí estuviste? ¿Cuatro años? ¿Su mejor victoria? ¿Cómo es el festejo de un basquetbolista de la NBA que acá lo ignoramos? Y como uno quiere, puede hacer lo que quiera, ¿no? Yo soy consciente de que hay que seguir jugando, no es que ganaste un torneo, ¿viste? ¿Qué playes es con una noche de victoria? No sé cuánto detalle querés que diga, pero se disfruta. ¿Alguna anécdota simpática de un festejo? De algún festejo, a ver, no sé. Bueno, en la universidad había un barcito adentro de la universidad que después del partido iba así y había champán, todo para festejar, pero bueno, el otro día había que cursar, había que seguir entrenando, así que todo controlado. Rompían todos los aputes, los tiraban. Y cuando llegás a la NBA, porque cuando los jugadores de fútbol, por ejemplo, van a Europa, cambian rotundamente el físico, las costumbres, sus maneras de prepararse, lo que comen, todo. En la NBA también pasa eso, se le hace el estudio al jugador, ven qué parte desarrollar, qué cosas notaste que pudiste cambiar a partir de haber llegado a lo más alto del básquet. En la NBA es la mejor liga del mundo, no por cualquier cosa, tienen todos los recursos, tenés 20 personas atrás tuyo todo el tiempo para lo que sea, sea médico, psicólogo, kinesiólogo, gente que te alcanza la pelota, nutricionista, y ellos saben, ya tienen toda la tecnología que acá ni ha llegado y te trabajan. Y yo estando en la universidad, que no es el mismo nivel, pero está muy lejos todavía de Argentina, la verdad que me ayudan un montón. Yo llegué a Estados Unidos con 80 kilos más o menos y llegué a estar en 100. Ahora estoy en 95, 94. ¿De masa muscular? Sin grasa, tengo 5% de grasa, eso ya está todo controlado. Es otro mundo, ellos ya están preparados, todo tipo de estudios, o sea, de sangre, de orina, de grasa, de lo que sea. ¿Ahí está? Ah, perdón. No, 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 está bien, está bien. Ni bien llegaste a la NBA. ¿Me marearon? Adelante, por favor, la dama primero, la dama. Sobran las preguntas, estimado Galino. Sobran las preguntas. Ni bien llegaste a la NBA, ¿pudiste hablar con Manu para que te dé a lo mejor algún tipo de consejo y te digan, mirá, manejate así, hazá, haz esto, esto no lo hagas? No salió. Estando en San Antonio con Manu y Nicola Provítola, la verdad que Manu nos aconsejaba de todo, dentro de la cancha y fuera de la cancha. ¿Qué hacer adentro de la cancha? Lo que le gustaba a Popovich, cómo teníamos que trabajar, movernos, lo que sea. Fuera de la cancha, dónde ir a comer, dónde ir a despejar la cabeza, dónde celebrar después una victoria. Y bueno, ahora que me fui orlando, lo llamé, tuvimos una linda conversación y ya me dijo, no tengo que hacer nada distinto a lo que venía haciendo, estoy ahí por alguna razón, pero bueno, la verdad que los consejos de Manu fueron fundamentales. Vos sabés que, sin darte cuenta, tal vez Patricio, fuiste parte de la historia del básquetbol argentino en este sentido. Cuando terminaban los Juegos Olímpicos, vos estabas, no acuerdas, dentro de la cancha o ya sentado en el banco, pero Oveja Hernández dijo que Delfino, Escola, Chapu Nozioni y Emanuel Ginóbili ingresen todos juntos para al menos la despedida de 2-2. de Chapu y de Manu. Osvaldo, te pedía anécdotas, ¿no? De después de un triunfo. ¿Alguna anécdota tiene que haber quedado en aquella despedida cuando llegaron al hotel? Porque que se vayan Manu y Nozioni es que se acabe parte de la historia no del básquetbol argentino, del deporte argentino. Seguro. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue la vuelta a la villa tras esa derrota esperada, porque Estados Unidos es el mejor equipo del mundo, pero no por eso menos dolorosa, ¿no? Seguro, fue un momento de sensaciones muy distintas. Uno se va con ese sabor amargo de la derrota. Obviamente, aunque sea de Estados Unidos, vas a ganar, pero lo que no más pegó no fue perder sino el retiro de Chapu y de Manu. Y ya la tristeza se empezó a sentir después del partido, que lo veías a Manu medio quebrado, a Chapu también, en la conferencia de prensa y después del partido, que los veías. Nosotros estábamos todos en el vestuario, los veíamos en la tele, medio llorizquiando, y llegáramos al vestuario y casi nos pusimos todos a llorar, ¿no? Fue raro verlo, no sé, para mí, ver a mis ídolos, mis héroes de toda la vida, estar con ellos ahí. ¿Les dijo algo, Manu? Después del partido, en el vestuario fue silencio, no se habló mucho, unas palabras de que jugamos bien, que jugamos un buen torneo, que se terminó una experiencia linda, pero nada más. Y después fuimos a cenar y unas palabras de todos, cada jugador dijo lo que sentía. Y bueno, lo que dijo Manu y Chapu, la verdad que pega, ¿no? Porque gente que dejó sus vacaciones por tantos años, dejando a la familia, a los amigos, para estar con la selección y lo han hecho por el sentimiento que tienen por el país. Así que la verdad que pegó mucho esa charla. Todos los maquetbolistas le están muy agradecidos a Manu, todo el mundo habla de lo que fue esa generación. Si tuvieras que elegir una persona que fue clave para que vos estés hoy donde estás, más allá de tu familia, amigos, un técnico en la Argentina, otra persona que no sea Sinóbili, llegaste gracias a vos desde ya. Me hubiese tocado a mí y no llegaba únicamente a algún parque de Disney. No, claro que ya lo sabíamos. Claro, primero tenés que ser bueno, pero siempre esa persona que te da la oportunidad, esa persona que te alentó, esa persona que te dijo vos podés. Hubo mucha gente en mi vida, bueno, mi familia, mis viejos son mi apoyo fundamental, pero un referente que yo tengo que no es mano fue el Chapu Nozioni, por eso usé la 13 toda mi vida, él fue el jugador que yo traté de moldearme y al que lo escuché porque él mismo dice yo no soy el más talentoso, mi juego es a través del trabajo y me siento muy identificado con eso, yo no soy un manager noble que te va a meter 20 puntos por partido, lo que soy hoy es por el trabajo que hice y me caracterizo por lo que hizo Chapu, por la garra, la pasión, la agresividad y a partir de que empecé a jugar en la selección que estaba él y me acerqué a él y formamos una relación la verdad que eso me pegó mucho. Me dejan la última pregunta antes de despedirlo, cortita la pregunta y cortita la respuesta. Hace días estuvo aquí el profesor Lamas y le dejaba por esta cámara un mensaje a esos viejos maestros del básquetbol que sin ninguna posibilidad de proyección o de salir del país día a día le enseñan sin ningún interés material este deporte a los pibes del interior. Seguramente en Palpalá, en Jujuy o en Río Grande en Tierra del Fuego estarán esos pibes de 12 años que quieren llegar a ser jugadores de básquetbol y te están mirando y dirán mamá, papá ese es el muchacho de la NBA ¿qué se les dice a esos chicos a los que a veces por la distancia se les va el entusiasmo? Que sigan trabajando que no que parece que es tan lejano imposible pero mi situación fue la misma yo empecé a jugar al básquet y en los Juegos Olímpicos de Atenas yo estaba mirando la tele y les dije a mis viejos mamá, papá quiero ser como ellos que acaban de ganar una medalla de oro en los Juegos Olímpicos y yo no jugué en un club grande del Mar del Plata no jugué ni en Peñerón ni en Quilmes no jugué en la Liga Nacional yo jugué en un club de barrio y trabajando es una pizca de suerte también pero hoy en día la CAV la Confederación Argentina de Baja está haciendo muchos trabajos muchos planes de altura buscando chicos en el interior que si les gusta que sigan trabajando que se muestren por qué no ir a un club grande de Liga Nacional si tienen la posibilidad que no es imposible uno se le pone la actitud y el sacrificio y el esfuerzo se puede muchísimas más preguntas para vos sé que